De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volanda y nos sentimos en buenas manos. Si hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando salí de la escuela de vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que de agosto verla se suelta el pelo en mentira a salir con ella a cenar. De vez en cuando la vida se nos brinda en cuernos nos regala un sueño tan escurridísimo que hay que andar reno de puntitos por reno romper el hechizo de vez en cuando la vida de vez en cuando la vida afina con el pincel se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla a los que saben usarla chupando un palos en todo sobre una calabaza y a la gente se puede dar la brinda para nombrar lo que.... .. y